¿Qué pasa con el vehículo policial? En el vehículo chocó dos chicas que iban en una moto, aparentemente se cruzaron de carril y la invistió. ¿Sabemos el estado de estas jóvenes? Una de las jóvenes tiene traumatismo de cráneo y quebradura expuesta en una de las piernas. Las dos han sido derivadas a centros asistenciales. Exacto, una ha sido derivada al ECA y la otra al sanatorio parque. ¿Y la tanto los ocupantes de este auto resultaron ilesos? Sí, resultaron ilesos y van a quedar demorados a disposición del jugado. Le agradezco muchísimo. Lo que se alcanza a ver, Flavia, es el impacto, ¿no? El impacto que tiene en la parte izquierda el Boyac, color negro, ha quedado totalmente dañado gran parte de lo que es el parabrisas. El interior no se ve, prácticamente está en buen estado. Nos dicen que las personas, padre e hijo, que venían en este automóvil, son de Villa Constitución. Después de hacer unos trámites aquí en Rosario, estaban retornando a esa ciudad del este de la provincia de Santa Fe. Y aparentemente, como decía este subcomisario, que creo que es el subjefe de la subcomisaría 19, de aquí del barrio Las Flores, aparentemente las chicas que se movilizaban en una motomel de 125 cilindradas, habrían intentado cambiarse de carril porque se dieron cuenta que se habían pasado de poder subir a la circunvalación, ya que una de ellas vive en el Pueblo Nuevo, en jurisdicción de la Comisaría 25, y la otra en Pueblo Ester. Cometieron, sin lugar a dudas, una maniobra que resultó con un desenlace grave, fundamentalmente para una de ellas, la de 19 años, la que vive en Pueblo Ester, tiene fracturas, fracturas puestas en una de las piernas y fue derivada al hospital de emergencia Clemente Álvarez. El tránsito está reducido en esto que es el comienzo de la autopista Rosario-Buenos Aires, reducido porque no se puede circular por lo que es el carril rápido. Pero nos dicen que en algunos minutos más ya estaría viniendo la grúa que va a retirar este vehículo, de manera tal de poder llevarlo a la subcomisaría 19, repitiendo que su conductor, que es un hombre de vice-constitución, va a continuar demorado hasta que el juez de corrección al entorno indique si debe recuperar o no su libertad.